Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con un nuevo vídeo en el que esta vez les voy a enseñar primero vamos a descargar la última versión beta de WhatsApp que es la versión número 2.11.388 que podemos conseguir desde su propia página web como vamos a ver aquí mismo desde aquí la dirección www.whatsapp.com barra android barra vamos a poder descargar de manera oficial la última beta de WhatsApp que incluye una interesante opción de editar, o sea un completo editor de imágenes que nos va a permitir editar las imágenes antes de enviarlas a nuestros contactos sin necesidad de utilizar una aplicación de terceros bien, vamos primero a instalarla, como veis ya la tengo yo aquí descargada vamos a ejecutar la aplicación, vamos a conceder permisos para, si no los tenéis para poder instalar aplicaciones de orígenes desconocidos desde el menú seguridad de los ajustes de Android y esperamos que se instale la última beta de WhatsApp que como os digo es la 2.11.388 le damos a abrir y ahora vamos a hacer por ejemplo una prueba y os voy a enseñar como es este completo editor de imágenes vamos a seleccionar por ejemplo un grupo, el grupo Android Shield que cree para hace tiempo y vamos a irnos al clip de aquí de la parte superior de la aplicación y nos vamos a la galería por ejemplo a seleccionar las imágenes que queremos enviar voy a seleccionar esta carpeta y voy a seleccionar las dos imágenes como veis ya entramos en el editor donde podemos seleccionar múltiples imágenes damos a OK y ahora antes de enviar las imágenes tenemos la opción de cada una poder editarla, por ejemplo si esta queremos desde el botón superior de la parte derecha podemos rotar la imagen antes de enviarla de manera individual o incluso podemos recortar para tomar un motivo de la foto y enviar una parte tan solo de la foto clicando a OK vemos como ya se ha editado la imagen y la última opción que tenemos es de poder escribir un pie de nota como por ejemplo viaje IFA también podríamos incluir algún emoticono le damos a hecho y le daríamos a esto ya se habría guardado y podríamos continuar con la siguiente lo mismo que podríamos rotar así con todas las imágenes o recortar la imagen le damos a OK y lo mismo podríamos poner el correspondiente nota al pie de la foto como veis esta versión de WhatsApp esta última beta nos hace más llevadero la edición de imágenes sin tener que o sea recurrir a una aplicación de terceros o a la propia galería nativa de Android el editor incluido antes teníamos que editar las imágenes primero y después las podríamos mandar desde WhatsApp ahora como veis aparte de la posibilidad de enviar múltiples imágenes que esto ya viene incorporado en desde hace unas cuantas versiones nos da la opción de poder enviar nuestras fotos ya editadas desde la propia aplicación son opciones de como os he dicho de recorte de la imagen o de rotación aunque seguramente en próximas actualizaciones de la aplicación nos permita también la posibilidad de incorporar filtros y alguna que otra modificación más bien espero les haya gustado el vídeo y como siempre os digo nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos ¡Gracias!